Bueno, aquí estamos en el tren yendo para Barcelona a buscar a Mariona. Y eso, y a ver cómo va la noche por Barcelona. ¿Tienes algo que decir o qué? Vamos a llamar a Mariona para ver por dónde está y a ver qué nos dice. Segundo intento para llamar a Mariona. Mira, Anito buscando el número de Maripollis. Tercer intento para llamar a Maripollis, a ver si nos lo coge por fin. Tía, está el puto contestador. Vale, bueno, como no podíamos llamar a Mariona, pues nos llama ella. Hola, mi amor. Saluda. Saluda a la cámara. Estamos empezando el vídeo. Estamos empezando el vídeo de la noche. Voy a poner el vídeo y me voy a poner tío con el claro. Va, despídete con amor. Va, chadito. Adiós, cariño. Hola. Bueno, ya estamos en Barcelona. Y estamos esperando a Maripollis, que llega con el bus dentro de un rato. Y esto es todo. Aquí estamos buscando la presa. Ay, la venganza. Ay, la venganza. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Yes we are Let's go party pictures Like a nigga in the box 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 Like a nigga in the box